Cese, ¿cómo has visto el partido? El partido muy bien, ¿no? Yo creo que han sido los equipos que han intentado ir a por la victoria, pero yo creo que, bueno, hoy ha estado mucho más acertado el Villa Santa Brígida, con un despliegue físico importante y jugando muy bien al fútbol. Yo creo que han sido merecedores de la victoria. ¿Dónde ha estado el fallo del equipo de Tenerife? Bueno, hombre, fundamentalmente. Yo creo en creerse que los partidos se pueden jugar sin verdaderamente poner todo lo que hay que poner, ¿no? Y en este caso yo creo que sin desmerecer a la victoria del Villa, porque vuelvo a repetir que ha sido justo un vencedor, incluso en un momento determinado creo que hasta el resultado corto, pero en que el Tenerife y Beno ha estado a la altura.